... En su momento nos dijeron en el Gobierno que era tan gordo lo que tenían que gestionar con la llegada de la pandemia que se les había olvidado hasta pelearse a Partido Socialista y Unidas Podemos. Estoy convencido de que el Gobierno de coalición saltará por los aires cuando el presidente del Gobierno, que es quien tiene la potestad para convocar elecciones pues decida que es el momento apropiado de pulsar el botón rojo y que unas elecciones le permitan lo que en realidad es su objetivo y es evidente que es seguir gobernando pero gobernar en solitario. Hay mucha gente que lo critica pero evidentemente lo que yo creo que sí que ha conseguido Unidas Podemos hasta ahora es que nadie piense que su entrada en el Gobierno le ha cambiado su forma de ser o de pensar o incluso de actuar. La sensación que yo tengo es que Pablo Iglesias ya desde hace mucho está deseando tener otro papel seguramente no en la primera línea de la política aunque es probable que Pablo Iglesias nunca termine de dejar del todo la política. Yo creo que la clave está en saber si la izquierda va a conseguir que lo más parecido a Donald Trump que hay en España que es Isabel Díaz Ayuso consigan levantar un muro de votos de gente de izquierda. Si Díaz Ayuso con sus formas trampistas acaba haciéndole ver a Pablo Casado que así sí que se come a Vox y que así no hay espacio para Vox pues pueda volver a poner en riesgo el liderazgo de Pablo Casado. La política que conocíamos hace 8 o 10 años saltó por los aires no sé si la veremos algún día de nuevo seguramente viviríamos más tranquilos pero a corto plazo no tiene ninguna pinta. Es un momento complicado y yo creo que la polarización siempre ha existido pero a día de hoy hay riesgos reales de retroceso porque hay una parte de la derecha que está absolutamente desacomplejada y que ha conseguido instalar un mensaje de odio, de polarización y de enfrentamiento. Yo noto el nivel de desconfianza hacia los periodistas y los medios de comunicación en general que se ha disparado en los últimos tiempos.